Cuando se vuelva la ciudad y se despide el sol, me buscan otra vez hasta alcanzar esta ilusión. Te encontraré y me amarás y me escucharé en silencio la voz del corazón y la tormenta se calmará en su sangre. Cuando se vuelva la ciudad y se despide el sol, me escucharé en silencio la voz del corazón y la tormenta se calmará en su sangre. Cuando se vuelva la ciudad y se despide el sol, me escucharé en silencio la voz del corazón. Cuando se vuelva la ciudad y se despide el sol, me escucharé en silencio la voz del corazón. Cuando se vuelva la ciudad y se despide el sol, me escucharé en silencio la voz del corazón. Cuando se vuelva la ciudad y se despide el sol, me escucharé en silencio la voz del corazón. Cuando se vuelva la ciudad y se despide el sol, me escucharé en silencio la voz del corazón. Cuando se vuelva la ciudad y se despide el sol, me escucharé en silencio la voz del corazón. Cuando se vuelva la ciudad y se despide el sol, me escucharé en silencio la voz del corazón. Cuando se vuelva la ciudad y se despide el sol, me escucharé en silencio la voz del corazón.